Vamos a ver ahora qué operadores podemos encontrar en Scratch. Otra de las categorías de los bloques de Scratch es la de los operadores. Son de color verde y los vamos a dividir en dos bloques para explicarlos. Por un lado tenemos los que se usan para programar operaciones numéricas y manejar cadenas de texto y por otro los que devuelven un valor booleano. Vamos a empezar por los primeros. Este primer bloque de operadores tiene forma redondeada en los extremos y nos va a permitir operar con números y cadenas de texto. Podemos hacer operaciones aritméticas como por ejemplo podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar y podemos dividir. También podemos obtener el resto de una división. Con este operador en el que a módulo b nos va a devolver el resto de dividir, a entre b. También podemos redondear un número decimal. Todos estos operadores nos van a devolver un número. Este bloque ya lo conocemos. Nos va a devolver un número aleatorio comprendido entre las dos cifras que le pasemos. Como ya hemos visto en el mosquito, en estos operadores podemos operar con valores numéricos o también podemos trabajar de una forma más dinámica usando una variable que contenga un valor de este tipo. Además, hay un listado más amplio de otros cálculos que se pueden hacer del valor que especifiquemos. En cuanto a las cadenas de texto, tenemos un operador que nos permite unir dos palabras, por ejemplo. También tenemos otro operador que nos va a permitir obtener qué letra ocupa la posición que le pidamos. Aquí los operandos que se pueden utilizar también pueden ser variables, cuyo valor sea una cadena de texto. A la hora de crear una variable, es muy importante que tengamos en cuenta el tipo de valores que se van a almacenar en ella, ya que de eso dependerá qué operaciones podremos hacer con esa variable. Por ejemplo, vamos a crear la variable letra y le asignamos el valor a. Luego, creamos la variable miVariable y le intentamos asignar como valor el resultado de sumar 1 más letra. ¿Qué creéis que pasará? Scratch va a ignorar el contenido de letra y hará como si estuviéramos sumando 1 más 0. Esto se debe a que no es posible sumar una cadena de texto a un número. ¿Qué pasa con el resto de bloques? El resto son expresiones booleanas, que son los que tienen forma de hexágono alargado. ¿Cuál es la diferencia entre un valor booleano y una expresión booleana? Un valor booleano es un tipo de dato que puede ser verdadero o falso, mientras que una expresión booleana devuelve como resultado un valor booleano cuando es evaluada. Por un lado, nos encontramos con estas expresiones que comparan los elementos de ambos lados. mayor que, menor que, igual, y si un elemento está en otro. ¿Os imagináis que devolverá esta expresión? Efectivamente, devuelve verdadero. Y esta otra, devolverá falso. Del mismo modo, funcionan el resto. 7 es menor que 10, es verdadero. 5 mayor que 39, es falso. E está en perro. Pues sí, es verdadero. ¿Y está en perro? No, es falso. Atención, llega el momento de explicar conceptos de programación muy serios. No son específicos de Scratch, pero sí muy importantes para entender algunos bloques y fundamentales en cualquier lenguaje de programación. Las únicas expresiones que nos quedaría por ver son las que utilizan los operadores booleanos. Y os preguntaréis qué es eso. Son operadores lógicos. Aparcando un poco Scratch, vamos a ver cuáles son y algunos ejemplos. Y, devuelve verdadero si el valor del lado izquierdo y el derecho se cumplen. Por ejemplo, sabemos que la frase la luna es un satélite de la Tierra es cierta. Como también lo es decir que la luna no tiene atmósfera. Por lo tanto, decir que la luna es un satélite de la Tierra y la luna no tiene atmósfera es verdadero. Sin embargo, afirmar que la luna está hecha de queso es falso. Por lo que la frase la luna es un satélite de la Tierra y la luna está hecha de queso es falso. O, evalúa si el valor del lado izquierdo o del lado derecho se cumple. Siguiendo con el ejemplo de la luna, afirmar que la luna es un satélite de la Tierra o está hecha de queso es verdadero, ya que una de las dos afirmaciones es cierta. Sin embargo, decir que la luna está habitada por conejos o la luna está hecha de queso es falsa. No, devuelve el valor opuesto al valor booleano. Es falso afirmar que la luna no es un satélite de la Tierra. Del mismo modo que es cierto afirmar que la luna no está hecha de queso. Vuelvamos a Scratch. Los bloques con operadores booleanos que nos encontramos son estos. ¿Veis que dentro de ellos los datos que podemos usar también tienen forma de hexágono? Esto se debe a que esos operadores se tendrán que utilizar con expresiones que a su vez devuelven un booleano, como las anteriores de comparación. También se pueden utilizar con algunos bloques del grupo de los sensores, que tienen, como veis, también forma de hexágono. El uso más común de los booleanos es como condiciones, bajo las cuales los flujos de las sentencias de control se deben ejecutar. Las sentencias de control que son controladas con booleanos en Scratch son estas. Si, condición, entonces. Si, condición, entonces, si no. Esperar hasta que ocurra una condición. Lo más importante aquí es identificar que esas sentencias solo se ejecutarán si la expresión booleana que les proporcionamos se evalúa a verdadero. A continuación, Adrián os va a ayudar a utilizar variables en el juego del mosquito y poner en práctica todo lo que hemos visto hasta ahora. Gracias.